Hola, yo soy el tutor Domingo Antonio Rodríguez, quien les va a acompañar en esta asignatura que se llama Introducción a la Filosofía. El programa de la asignatura está organizado en cuatro unidades. La primera se llama Naturaleza de la Filosofía. Aquí veremos definiciones de filosofía, el origen etimológico, las características naturales, el aspecto histórico de su nacimiento. Igualmente veremos el objeto de estudio, los métodos filosóficos y las categorías. El segundo capítulo se llama Problemas y Disciplinas de la Filosofía. Veremos el problema del ser, el problema del conocer, el problema del actual. Así como las disciplinas como Metafísica, Eontología, Ética, Metodología, Epistemología, Axiología, entre otras. El tercer capítulo son los temas filosóficos en escuelas y corrientes. Así el tema de las cosas, el conocimiento, las acciones. Podríamos ver las distintas respuestas que han dado la escuela pitagórica, el racionalismo, el intelectualismo, la escuela del liceo, la escuela de la academia, entre otras más. El cuarto capítulo se llama Grandes Filósofos de la Humanidad y nos centraremos en dos aspectos. Primero la vida de cada filósofo y segundo en su filosofía. Visto en el contexto histórico. De aquí que veremos a Tales, a Pitágoras, a Platón, Marx, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Tomás de Aquino, Descartes y muchos más. De manera que yo los invito a ustedes a que se animen a seguir este curso. Si otros han podido, usted también puede. Así que ánimo y empecemos esta aventura por el conocimiento, por el universo filosófico. Gracias. Gracias.